Un gran saludo para todos nuestros televidentes de travesía, los que nos sintonizan en Colombia y en 24 países a través de nuestra señal internacional de Caracol Televisión. Hoy me encuentro muy contento, me fascina, me fascina, me encanta visitar el Oriente Antioqueño porque digamos que lo primero por lo que me gusta es porque me encuentro con una gente maravillosa. Digamos que los paisas, la gente del Oriente Antioqueño en particular son bellísimos, es gente que siempre nos acoge divinamente y es gente preocupada por mostrar sus maravillas naturales, geográficas, gastronómicas, culturales, históricas para el resto del mundo y es lo que nos estamos encontrando hoy justamente en el municipio de San Rafael. Un municipio con algo más de 14 mil habitantes que viven principalmente del café y que tienen como segundo sector de la economía los entables paneleros. Sin embargo el turismo, ahí viene, ahí viene picando, ahí viene cuesta arriba y la idea es que ojalá llegue a ser el primer segmento en el renglón económico de por supuesto de 14 mil habitantes que sería bellísimo. ¿Y por qué? Pues porque ellos tienen una cantidad de riquezas naturales, hidrográficas, geográficas. Ahí está, la estamos viendo aquí con nuestra otra cámara. ¡Hola! ¡Hola! El hombre está feliz ahí jugando. Mientras no nos interrumpa el plano está perfecto. Y es que tenemos unas bellezas de montañas, una belleza de geografía. Aquí por ejemplo el avistamiento de aves es una cosa maravillosa. Gente de todos los lugares del planeta viene a vivir una experiencia turística que es inolvidable y que viene cogiendo mucha fuerza en el planeta como lo es el avistamiento de aves. Los ríos no se los van a perder, son buenísimos. Más de siete ríos bañan el municipio de San Rafael. Es decir, que su riqueza hidrográfica es única. Pero repito, su gente, gente maravillosa. San Rafael, un municipio que fue colonizado en 1864 por campesinos que venían de Santa Rosa de Osos pero que adquiere su nombre y es erigido como municipio en 1871. Este es el lugar desde donde vamos a comenzar nuestra travesía de hoy que va a estar, no se la pierdan, espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Rafael, un municipio de San Rafael, un municipio de San Rafael, un municipio de San Rafael. ¿Cómo le va a mi hermano? ¿Qué más? Bien, bien. ¿Cómo es su nombre? Daniel. Cuénteme de las montañas, de los ríos, ¿por qué es bonito San Rafael? Por las aguas que tiene. Ajá. La formalidad de la gente. La formalidad de la gente. Ah, sí, yo los invito a que vengan a conocer este pueblo. Este pueblo es muy bueno, tiene mucha... La gente es muy amistosa, tiene un clima bueno. Sí, sí. Y muchas mujeres bonitas. Y que nos ganamos pues con eso. Bueno, ahí está, sí, no ganamos nada. Pero visiten San Rafael. Bueno, y hoy día de mercado en el municipio de San Rafael. San Rafael es sábado y lo que nos encontramos acá es que la gente de la región de la zona rural de San Rafael pues ha llegado hasta este lugar que es la plaza o el parque central del municipio a exhibir sus productos. Aunque la plaza principal queda allí solamente en la esquina, digamos que el mercado, la plaza original, pues los fines de semana se acondiciona a este lugar para que la gente venga a promocionar sus productos. Productos como este, por ejemplo, ¿esto qué es qué? Esto es Borojo. Borojo, la presentación es bien particular porque uno lo conoce de otra forma. Esto es la miel de una abejita que es típica de la región que se llama abeja melípola. Vea esto, que suena bien interesante. Esto es sidra. Y aquí tenemos la fruta de Borojo en esta presentación. Al igual que el muchacho, pues la gente de la región viene y exhibe sus diferentes productos, por supuesto con la esperanza de poder vender todo. Y la idea como turistas, tengámoslo muy claro, es que cuando lleguemos a visitar estos municipios, es que participamos, participemos de estos procesos comunitarios. Es decir, la platica del turismo hay que dejarlas acá. O sea, hay que venir al mercado, hay que hablar con la gente, hay que comprar sus productos. O sea, no se trata solamente de llegar a un todo incluido, hermano, esa vaina no... Está bien, es turismo, pero... O sea, respecto a la comunidad, muy poco. Así que colaboremos yendo y untándonos de comunidad, que es que es lo bonito del turismo. Ir y participar y conocer y hablar con la gente y preguntar por este tipo de artículos que no los vamos a encontrar en nuestras ciudades y que son maravillosas y hacen parte de una cultura fantástica y de una gente bellísima como la gente de San Rafael en Antioquia. Bueno, y en Travesía hemos llegado a un lugar maravilloso. Ustedes lo están viendo realmente en imágenes. Me sorprendió. La verdad es que me sorprendió llegar a la finca Hotel La Chorrera en San Rafael, Antioquia. Un lugar que realmente está dispuesto para la diversión, para la tranquilidad, para la contemplación con la naturaleza. Fabio, bienvenido a Travesía. Hombre, ¿cómo va todo? Muy bien, Juan Carlos. Aquí tratando de arrancar con este proyecto. Bueno, la verdad es que arrancaron con toda, hermano. Ustedes no escatimaron en nada. Esta vaina está de lujo, está preciosa. Y hablemos un poco de la finca Hotel La Chorrera. ¿Esto qué es? ¿Para quién está diseñada esta finca hotel? La finca Hotel La Chorrera es una finca ubicada a tres minutos del parque principal de San Rafael. Tenemos 53 hectáreas en nuestro área total. Tenemos la idea de desarrollar un hotel con todas las garantías y todos los estándares internacionales para que el huésped y el turista encuentren en San Rafael una nueva forma de hacer turismo sin ir a depredar la naturaleza, que es lo que más estamos cuidando. Y la verdad que lo estamos viendo. Hemos llegado al lugar que está recién abriendo sus puertas al público y la naturaleza está intacta, pero además en una comodidad total. Las habitaciones son divinas, Fabio. Sí, tratamos de pronto, sin perder el concepto de finca Hotel, tratar de ir las modernizando y adecuarlas a las exigencias de los clientes que pueden visitar nuestro municipio. Bueno, la gente va a llegar a la finca Hotel La Chorrera y ¿qué puede hacer? Bueno, aquí la idea es que vamos a tener fuera de que estamos, lindamos un kilómetro con el río, que ha sido siempre la columna vertebral de lo que es San Rafael como sitio turístico. Tenemos piscinas, una piscina con agua tratada, pero tratamos de conservar más o menos el entorno. Para contactos, pues obviamente teléfono 313-628-6838 y nuestro correo electrónico, finca Hotel La Chorrera, San Rafael, finca Hotel La Chorrera, arroba gmail.com. Ustedes ya lo saben, finca Hotel La Chorrera, nuestro recomendadísimo hoy en Travesía. Bueno, y continuamos desde el municipio de San Rafael, en Antioquia, en el oriente antioqueño. Maravillándonos, realmente disfrutando de un paisaje único, sobrecogedor. En este momento nos encontramos en la quebrada, la rápida, que es afluente del río El... Allá me va a decir, El Arenal, del río El Arenal, así de sencillo. Y la verdad es que se me van los nombres porque aquí la riqueza hídrica es exuberante. O sea, tendría que mencionar muchos ríos, muchas quebradas, muchos charcos, muchos balnearios. Y la verdad es que tengo un folletito que San Rafael ha venido desarrollando de muy buena manera para el tema de turismo, en donde voy a mencionar solamente algunos de sus balnearios, como el balneario Las Tangas, ese me causa cierta curiosidad. Como el balneario El Trocadero, por ejemplo. Tenemos también el balneario La Cazuela, el balneario Las Malvinas, el balneario La Cristalina, que es justamente donde nos encontramos en este momento. Y en este folletito también nos dice que en San Rafael se ofrecen actividades como cabalgatas, que ya lo estuvimos viendo, por supuesto, como torrentismo, que muy pronto vamos a salir a esa actividad, la van a disfrutar, es buenísima. Como el senderismo, como el avistamiento del micotití gris, que también ya lo estuvimos viendo por allí, como el avistamiento de aves. Y bueno, una serie de actividades fantásticas que viene desarrollando el municipio de San Rafael en el oriente antioqueño. No se lo vayan a perder. Y es muy fácil de llegar, por ejemplo, para la gente que viene de Medellín o para la gente que viene desde Bogotá. Llegan a Marinilla, ese es como el punto en la vía Medellín-Bogotá, el punto clave. Allí se desvían y van a tomar la vía que conduce hacia el Peñol, Guatapé y finalmente San Rafael. Esta es una zona geográficamente riquísima. Tienen que venir a disfrutarla. Así que bueno, no sé si nos vamos a dar un baño y si no, por lo menos vamos a ver un poco la gente cómo disfruta de este tipo de balnearios. Hay muchísimos, pero muchísimos es muchísimos en esta zona y la verdad que es una muy, muy linda actividad. Bueno, estoy un poco sacudiéndome de la ropa las hormigas rojas. Es lo que tenemos allí en primer plano de cámara. Muerden, ellas muerden durísimo. Si ustedes se dan cuenta, en este momento las hormigas rojas, las hormigas no tienen plantas en su boca. Lo que están haciendo ellas en este momento es un proceso de colonización. Es decir, se están dirigiendo hacia algún lugar a colonizarlo. Por eso es todo un ejército. Esto que estamos viendo aquí es un ejército. Es más, podrían generar en una persona, si se suben 20 o 30 hormigas rojas, podría terminar la persona en un hospital. A mí me mordió solamente una y el dolor no me pasa. Son bravísimas, son durísimas, son una sociedad supremamente organizada y en este momento van eufóricas a colonizar algo. No sabemos qué, pero el camino y la actividad que tienen en este momento nos dicen están en pleno proceso de colonización. De hecho están atacando mi celular en este momento y no debe demorar alguna guerrera, que son las más grandes. Las más grandes se ubican en puntos estratégicos del camino con el ánimo de evitar cualquier intruso. Nosotros somos un intruso en este momento y hay una o dos paradas encima del celular intentando parar la grabación. Así que, bueno, vamos a dejarlas tranquilas. Por favor, cuando veamos las hormigas, sean las rojas, sean las arrieras o cualquiera, no las pisemos, no les dañemos su camino y su andar. Pues estos son sociedades y comunidades que de esa forma funcionan. Y si nos pican, es nuestra culpa, así que no hay que ir a vengarse de ellas. Entonces, maravilloso poder vivir la naturaleza de esta forma aquí en San Rafael, en el municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño, en travesía. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso que acabamos de ver no fue una chiripa, no fue una chiripa en términos billarísticos Es una carambola a tres bandas Y es que tengo que decir que es muy interesante pensar que el billar Aquí en San Rafael, en Antioquia, es toda una cultura Nos encontramos en el casino, que es el lugar en donde la gente viene, juega cartas, juega billar Se divierte, juegan las máquinas Y recordar que el billar realmente no tiene un origen del todo asegurado Pero hay que decir que Cleopatra ya jugaba en el siglo I antes de Cristo billar El billar se jugaba en el suelo, se jugó en el suelo hasta el siglo XV Cuando el señor Jan Hart crea la mesa del billar y produce por supuesto una comodidad que es muy interesante En 1824 se juega el primer campeonato de billar en Inglaterra Y allí hay un personaje que se hace muy famoso y es Monsieur Mignon Monsieur Mignon se hace muy famoso porque es el que se inventa el retroceso, el retro de la bola con la que se está atacando La verdad es que mi papá era un gran billarista, él le trató de enseñarnos un poco de su magia en el billar Y mucha gente vivió del billar, debo decir padre, perdónenme que lo venda aquí en público Mi papá vivió del billar, él se iba a los billares en el barrio Restrepo en Bogotá, apostaba y así llevaba también un poco el sustento a la casa Así que algo le sacamos a mi papá en el tema del billar, hoy lo disfrutamos, hoy la gente lo disfruta, es un plan muy sano y muy divertido Vamos a intentar hacer una carambolita más y a quedarnos un ratito jugando billar aquí en el casino en San Rafael, Antioquia Un muy buen plan cultural San Rafael, Antioquia Un municipio rico en naturaleza, rico en turismo, rico en aguas como ningún municipio en Antioquia y en Colombia Un municipio con más de 90 balnearios legalmente reconocidos para el disfrute de propios y extraños Aquí se produce desde la papa, la fresa, la panela, la yuca, ganadería, todo tipo de producción agrícola, lo demás Y con todos los pueblos térmicos, desde la tierra más fría hasta la más templada O sea que aquí usted puede producir trucha como también puede producir cacao Igualmente quiero aprovechar el momento para invitar a toda la comunidad general para que nos visiten En el primer puente del mes de enero en las tradicionales fiestas del río Ruta a los Manantiales Donde nos visitarán aproximadamente 25 o 30 mil personas Y conocerán lo que es la naturaleza, el río, lo demás Y disfrutarán de un ambiente sano Tendremos feria, exposición equina, juzgada Vamos a traer el ballet folclórico de Antioquia Diferentes artistas de talla nacional e internacional Que nos van a deleitar con su música y con sus actividades culturales y deportivas Para el beneficio de toda la comunidad y los visitantes Que todos y cada uno serán bien recibidos Bueno, bienvenidos, mi nombre es Carlos Giraldo Hoy vamos a hacer una actividad que se llama Torrentismo Sobre la Cascada de la Onda aquí en San Rafael Vamos a hacer un recorrido de aproximadamente 2.7 kilómetros hasta la Cascada Y luego vamos a hacer un descenso por una pared rocosa Con un lecho de agua que tiene más o menos 25 metros de altura Y vamos a poder disfrutar de la actividad al día de hoy que está muy chévere Bueno, vamos a ver la gente que nos está acompañando hoy Elvia Giraldo de Turismo Sí señora Caridad Masa, Coordinadora de Turismo del Municipio Y Brian Giraldo, asociado a la Red de Turismo Bueno, muy bien, aparte pues obviamente mi equipo de producción Conformado por Fabián en cámara y por Jessica en producción La vamos a pasar de lujo en una de las actividades más bellas Que se puede hacer en cualquier lugar del mundo Que es el torrentismo Ha llovido, vamos a ver en qué nivel encontramos la Cascada Y nos vamos a divertir muchísimo ¿Vamos adelante muchachos? Claro Vamos Vamos Yo sí sabe cómo es la vaina bueno otras a pie pero muy divertido realmente quiero decir que cuando se hacen este tipo de caminatas encontramos en este momento ascendiendo por supuesto vamos a ver que nos dice nuestro G-Shock empezamos en 950 metros hemos subido apenas 47 a 997 metros de altura sobre el nivel del mar estamos casi alcanzando la altitud del municipio de San Rafael que son 1.003 metros siempre agüita mucha hidratación no esperen a sentir sed sino que se van hidratando todo el tiempo como los ciclistas, todo el tiempo un poquito de hidratación, tampoco se le acaben de un sorbo de a poquitos siempre tener una panelita además estamos en una región de entables paneleros así que es buenísimo tener una panelita que nos dé energía más adelante y algunos elementos de seguridad que siempre recomiendo en este tipo de caminatas por cualquier cosa como un pito como una navaja como una linterna apliquen ese bloqueador y lleven gorra o este tipo de bandanas que tienen protección solar que los van a proteger de las altas temperaturas ahorita vamos a ingresar seguramente vamos a estar también un poco tapados por el bosque estaremos hablando del bosque húmedo tropical pero viene muy bien vamos a seguir 1061 metros hemos subido otros 100 metros 180 en total aproximadamente fuerte un poco mucha humedad y es una de las características del bosque húmedo tropical que es el ecosistema en el que nos encontramos justamente un bosque que es nutridísimo uno de los ecosistemas más importantes que existe en el planeta donde nos vamos a encontrar hojas de gran tamaño que están peleando constantemente con sus adversarias por llegar al sol quiero decirles que en mi G-Shock en el barómetro nos dice que tenemos 892 hectopascales y si se aprende a leer un poco la curvatura de las franjas de G-Shock podríamos decir que la presión atmosférica se está poniendo un poquito inestable lo que podría decirnos que en el transcurso de las próximas dos horas o tres podríamos tener algo de lluvias así es muy importante tener una buena herramienta de trabajo y esto es una herramienta de trabajo para calcular nuestros tiempos para saber exactamente a qué le vamos a apuntar qué queremos hacer hasta cuándo lo queremos hacer así que bueno el camino sigue delicioso esto es una gran actividad cardiopulmonar es buenísima expande los pulmones se respira aire puro importantísimo ¿cuándo? ¿cuándo? en Bogotá o en Medellín esto no pasa así que San Rafael es el lugar en donde podemos venir a vivir y respirar naturaleza pura vamos a seguir bueno Carlos estamos caminando sobre qué tipo de camino bueno en este momento estamos caminando sobre un camino veredal actualmente pero este hace algunos cientos de años hacía parte de un camino antiguo por donde antes intercambiaban materias primas entre el río Magdalena por Puerto Honare y el centro del departamento este camino se conoce como el camino de Islitas fue un camino prehispánico ¿qué quiere decir? por donde caminaron los indígenas en este territorio y por donde luego se dio pues todo el tema de la colonización entonces digamos que históricamente para este territorio es un escenario muy importante porque por acá se construyó lo que hoy es Antioquia y lo que hoy son estos municipios del oriente decir que los españoles por supuesto aprovecharon los caminos de herradura o los caminos de Islitas como bien le llama Carlos en todo el país para conectar los diferentes puntos estratégicos y poder sacar y saquear nuestros tesoros que los iban llevando finalmente y casi siempre al río Magdalena para de allí ser sacados por barco y por supuesto a su país así que estamos caminando por algo que tiene algo más de 500 años ojo ojo lo que estamos diciendo es importantísimo el dato y bueno vamos a seguirlo disfrutando creo que ahora viene una bajada Carlos si viene un descenso interesante ya luego vamos a pasar por una parte ya digamos intervenida por la comunidad para sus actividades agropecuarias entonces ya luego vamos a hacer ya el arribo al lugar donde vamos a hacer la actividad de torrentismo que es la finalidad también del día de hoy bueno continuamos en travesía bueno después de casi una hora realmente de recorrido subimos 260 metros de altura para ponerlo en contexto algo así como 60 metros más que el B de Bacatá nuestra estructura más alta hoy en día en Colombia fuerte pues digamos fuerte si uno viene de la ciudad el ecosistema es un poco ajeno a nosotros entonces la humedad nos da un poco más duro pero bueno hemos llegado al punto donde vamos a encontrar a solo ya unos metros nuestra cascada cascada tiene algún nombre la cascada de la onda la cascada de la onda es donde vamos a hacer hoy torrentismo en travesía hemos llegado a la parte más alta de la cascada de la onda 25 metros de altura más o menos nos esperan en una actividad que se llama torrentismo que recordemos es como un hermano o hijo menor del rapel simplemente que en este caso descendemos por el torrente del agua soportados por supuesto de equipos certificados que son los que tienen los muchachos que son también muchachos certificados y que es la forma como se deben hacer los deportes de aventura ¿qué nos espera Carlos? bueno nos espera una aventura muy emocionante estos días han estado un poquito lluviosos lo cual hace también que la cascada se ponga mucho más interesante no deja de ser segura la actividad pues ya sabes Juan que San Rafael es turismo de naturaleza 100% y dentro de turismo de naturaleza toda la parte de aventura entonces ahorita vamos a hacer el montaje de los equipos vamos a hacer un descenso controlado lo que decía Juan es cierto el torrentismo es como una variación del rapel y lo que vamos a hacer es un descenso positivo ¿qué quiere decir positivo? que vamos a estar apoyados sobre una superficie entonces vamos a poder disfrutar esperamos gozárnosla mucho y bueno y aprender también cada vez más y fortalecernos como en esta actividad tan bonita que es de conexión contamen con la naturaleza bueno vamos a hacer torrentismo hoy en Travesía muy bien una muy buena práctica la que tapemos acá un momento una muy buena práctica la que estamos desarrollando en esta cascada que se llama la onda rapel esto es torrentismo ahí podemos ver el torrente del agua realmente realmente aunque ha llovido bastante el nivel está está adecuado está chévere es un nivel de principiantes casi pero pero muy divertido vamos a seguirlo documentando los muchachos que vienen prestándonos seguridad lo están haciendo muy bien realmente los equipos en muy buenas condiciones ahí vamos bueno una experiencia bellísima realmente la de hacer el torrentismo en esta cascada la onda aquí en el municipio de San Rafael en Antioquia los muchachos lo hicieron muy bien realmente tienen un montaje muy claro se les nota la certificación por favor no hagan nada en deportes de aventura sin gente y equipos que no tengan certificación y en Colombia estamos vea así así cundidos de esa vaina de esa plaga eso es una plaga así que pilas con eso esto lo hicimos muy bien lo disfrutamos nos lo gozamos cuando vengan a San Rafael esta sin duda es la actividad y recuerden esto lo puede hacer un niño de 12 años un señor de 70 realmente es una actividad segura y muy divertida continuamos en Travesía la naturaleza nos ha dado la oportunidad de encontrarnos con una familia de algo más de 8 integrantes del mono tití cabeciblanca es una especie de primate platirrimo de hábitos diurnos y territoriales habitan al borde de los bosques o selvas secundarias en Colombia pesan en promedio 500 gramos comen frutas néctar hojas frescas insectos y lagartijas la jerarquía de su organización permite espacios libres mientras bajan los de menor rango en la manada para que algunas aves se acerquen a tomar su porción de fruta el periodo de gestación de esta especie dura en promedio 170 días de los cuales nacen entre una y tres crías su enemigo natural en los bosques son las grandes aves y algunos reptiles que se alimentan principalmente de las crías en Colombia existe el proyecto tití que busca proteger preservar y encargarse de asegurar la sostenibilidad de la especie en distintos lugares en donde habita este primate llegamos junto al equipo del programa al que sería nuestro último hospedaje en la región y debo decir que me encantó conocimos a Jonathan y su bella familia que nos recibieron con las puertas abiertas en la finca hotel El Trocadero y nos sentimos como en casa tranquilidad descanso y naturaleza del 100% un lugar muy cómodo de bellos espacios y preciosas habitaciones dotadas con todas las comodidades que un turista requiere para pasar unos días de ensueño en San Rafael El hotel está muy bien calificado por los buscadores internacionales y cientos de turistas han dejado excelentes recomendaciones en sus redes sociales no se lo pierdan finca hotel El Trocadero es nuestra recomendación de hospedaje en nuestro programa de hoy en San Rafael Bueno y ya cerrando nuestro programa del día de hoy en el municipio de San Rafael en Antioquia pues no podíamos terminar este programa sin mostrar algo de la gastronomía típica de la región y no olvidemos estamos en Antioquia así que los frijolitos son los reyes de la región me encuentro con el chef Nicolás que hace parte por supuesto de la finca hotel El Trocadero que nos hemos sorprendido por su belleza por su amabilidad por su servicio y chef hablemosle un poquitito a la gente que es lo que pueden venir a comer a un lugar como estos a ver acá en finca hotel El Trocadero le tenemos unos buenos platos como es los pescados que es pescados de mar como róbalo sierra trucha y tilapia si señor pero también tenemos frijolitos ah claro tenemos como lo puede faltar aquí en Antioquia el típico un típico que viene con carne de cerdo de rezo chicharrón viene acompañado con una crema cremita de arracacha puede ser una cremita de espinacas y el platito buenos frijoles un chicharrón unas buenas papas huevo carne y tajas amarillas nuestro recomendado gastronómico del día de hoy cuando ustedes vengan a hacer este recorrido que hemos estado haciendo por San Rafael que estuvo buenísimo lo disfrutamos les voy a decir estoy un poquito cansado porque hemos caminado hemos hecho rapel torrentismo bueno un poco de todo pero la hemos pasado de lujo nada mejor que cerrar comiéndose una delicia estas que prepara el chef Nicolás y su equipo de trabajo aquí en la finca hotel El Trocadero este fue el municipio de San Rafael dándole un agradecimiento muy especial a Caridad por supuesto que se portó de lujo Micari muchas gracias lo hiciste muy bien a la señora Elvia que nos acompañó en todo el recorrido al gran hotel en San Rafael que nos atendió una noche muchísimas gracias también al restaurante que nos estuvo atendiendo durante estos días y bueno a toda la gente que hizo parte de este compromiso de llevar un municipio muy bello a sus televisores y esperamos que no se pierdan de este plan San Rafael en Antioquia también tengo para agradecerle a la señora Fabiola y a la señora Caridad Mazo con este elenco tan hermoso que nos mandó para acá señores periodistas de ustedes de Caracol y agradecerles mucho a Caracol sobre este evento que estamos realizando ahí está parecíamos borrachos nosotros errando el programa de hoy nos vamos a manteles en travesía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!